y estimadísimo y querido señor ministro, bienvenido a Napa, muchas gracias. Buenos días con todos, con todas, compañeros, compañeras, que gusto estar aquí, personalmente, entregándoles a ustedes este reconocimiento a su lucha y a su trabajo de tantos años. Amigo Manuel de Cihuanco, el representante de la Unión de Comunidades Quichas de Jardón, Sumaco, queridos representantes de las distintas carteras de Estado aquí presentes, docentes de la Unidad Educativa Uago, Sumaco, gracias por el recibimiento. Señor, queridos amigas, amigos de las comunidades de aquí presentes, estoy aquí, compañeros, en representación del señor presidente de la República, Beníl Moreno, que le vendía un cariñoso saludo, yo estuve anoche con él, y le conté que venía para acá, y le dije que iba a tener un policía de la Unión de Comunidades, ansiosos de recibir los títulos de propiedades de estas tierras, y él me dijo, darles un cariñoso saludo en mi nombre, que ya les debí ir a visitar, porque el presidente de la República es amazónico con ustedes. Y por qué para nosotros, en el Ministerio del Ambiente y en el Estado Ecuatoriano, es tan importante, compañeros y compañeras, venir acá a entregar estas tierras, es porque precisamente la tierra es la vida de las comunidades, la tierra es la casa de las comunidades, la tierra es lo que le da de comer a las comunidades, por eso estamos aquí, compañeros, y por eso mi presencia y la presencia del Estado en este lugar. Producir una naranquilla, que es tan buena la que producen aquí. Ahora cada vez que me tome un jugo de naranquilla voy a pensar en ustedes, compañeros, porque yo sé que las mejores naranquillas salen de esta zona. Y esa corresponsabilidad implica, compañeros, que ustedes nos ayuden a cuidar estas tierras, que las produzcan, pero que también, como dijo el compañero, respeten y aprueben el plan de manejo que ustedes mismos, los planes de manejo que ustedes mismos construyeron. Con estos títulos de propiedad ustedes tienen algunas ventajas, además. Ustedes pueden acceder a créditos, créditos para mejorar su producción, para mejorar sus vidas, y eso también es muy importante, compañeros. El día de hoy, estamos entregando alrededor de 10.000 hectáreas en las distintas comunidades del Sumaco, Chalhuayacu, Guagua Sumaco, Catun Sumaco, que suman, como les digo, aproximadamente 10.000 hectáreas. Por último, compañeros, compañeras, quiero dar las gracias, primero a todos ustedes por haber venido, después a los compañeros, compañeras de la mesa directiva, a mis queridos colegas y compañeros del Ministerio del Ambiente, porque gracias a un esfuerzo grande, duro, han venido conservando estas áreas, han venido conservando el Sumaco, y han hecho posible la entrega de estos títulos, compañeros. Así que, a nombre del Presidente de la República, les doy un abrazo cordial, espero que algún rato podamos, por ejemplo, subir a la cima de Sumaco, y desde ahí ver esta hermosa Amazonía donde ustedes viven. Muchas gracias. Vamos a realizar la entrega y la adjudicación de escrituras por parte del Ministro del Ambiente, ejercicio de granizo a las comunidades. A continuación, en la Comunidad Guagua-Sumaco. A continuación, en la Comunidad Guagua-Sumaco. A continuación, en la Comunidad Guagua-Sumaco. De la Comunidad Guagua-Sumaco. A continuación, en la Comunidad Guagua-Sumaco. Una foto en el medio allá, en el medio. Una foto en el medio, en el medio. Una foto en el medio, en el medio.